Hola, soy Michel Hausmann, el director artístico y cofundador de Miami New Drama. Es un gran honor que nos acompañen hoy. Esta presentación no es solamente escenas selectas de una futura obra que se producirá aquí, en este teatro, una vez el mundo vuelva a su normalidad. Esta pieza es una ventana a contemplar parte del mecanismo corrupto, inhumano y opresivo que ha sido causa que el número de refugiados y exiliados venezolanos asciendan ya a los 5 millones de personas. César Miguel Rondón, periodista, escritor, locutor y exiliado venezolano, nos dará el honor de abrir esta ventana para nosotros y para el mundo. Gracias a todos por acompañarnos. Amigas y amigos de toda Latinoamérica y los Estados Unidos, ¡Bienvenidos! Hoy tengo el gran placer de presentarles un evento muy especial. En noviembre de 2016 se publicó una novela venezolana titulada Las aventuras de Juan Blanchard. Al mes de salir a la venta, la novela se convirtió en el libro más vendido en Amazon en lengua extranjera. La primera vez que una novela venezolana recibe tal reconocimiento. El autor de la novela es el reconocido cineasta venezolano Jonathan Jakubowicz, cuyas películas Secuestro Express, la película venezolana más taquillera en la historia, Manos de Piedra, protagonizada por Robert De Niro y Edgar Ramírez, y su más reciente creación, Resistance, protagonizada por Jesse Eisenberg, han recorrido el mundo. Hace un año, el famoso dramaturgo venezolano Moisés Kaufman escribió una extraordinaria adaptación teatral de la novela y planeaba estrenarla en julio en el Colony Theatre en Miami Beach, la casa del Miami New Drama. A raíz de la pandemia, el estreno tuvo que ser aplazado. Kaufman es uno de los directores y dramaturgos contemporáneos más influyentes en el mundo y definitivamente el venezolano que ha cosechado más éxitos en el teatro de los Estados Unidos. Tal es así que en el 2016 el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Nacional de las Artes. La obra será estrenada, esperemos en un futuro muy cercano en Miami Beach, como coproducción entre las dos compañías de teatro, Tectonic Theatre Project, fundada y dirigida por Moisés Kaufman en la ciudad de Nueva York, y Miami New Drama, una organización cuyo director artístico es el también venezolano Michelle Haussmann. Miami New Drama se ha convertido rápidamente en una de las mejores compañías teatrales emergentes de los Estados Unidos. Por todo eso es que estoy tan contento de presentarles hoy esta transmisión, donde tendremos el privilegio de ver unas cuantas escenas de esa adaptación teatral de la novela, actuada por varios de los mejores y más queridos artistas venezolanos que viven en el extranjero. Ojo, ojo, no es toda la obra. Esa tendremos la oportunidad de verla en el teatro cuando se estrene. Pero por ahora, esta selección de escenas nos da una idea de la pieza y nos abre el apetito para cuando podamos encontrarnos de nuevo en el teatro para verla completa. Así que sin más esperas, sean bienvenidos a esta presentación de varias escenas de la pieza teatral Las aventuras de Juan Planchard, escrita y dirigida por Moisés Kaufman, basada en la novela homónima de Jonathan Jakubowicz. Las aventuras de Juan Planchard, escrita y conjuntar las actitudes de la muerte, las vercas de Juan Planchard, escrita y clairlajozarseêtre. Hasta luego, si estén listo, se encuentras de laTHE creación. Las aventuras de Juan Planchard, escrita y traduZer, las cuentas dos finales de la película son entities. Los online plenty de juegos. Mi nombre es Juan Planchard. Tengo 29 años y 29 millones de dólares en mi cuenta. Tengo una casa en Caracas, una en Madrid, un apartamento en Nueva York y un avión privado con el testaferro de un pana. Y estoy convencido de que todas las decisiones que tomé durante la revolución bolivariana fueron correctas y serán agradecidas por mi descendencia. Confieso que me tomó un poco de tiempo de darme cuenta. Yo también pensaba que buscar el bienestar de todos era la actitud moral correcta y que los que solo buscaban el bien propio nos llevaban al mal absoluto. Pero me cansé de pelar bola y puse atención. El país más rico del mundo eligió al comandante Chávez. Un carajo que solo cree en la fielidad y que te deja hacer lo que quieras con tal de que no hagas nada contra él. ¿Por qué me voy a poner yo a pelear con el único tipo en nuestra historia contemporánea que ha logrado controlar al ejército y calmar al tradicionalmente rabioso pueblo de Venezuela? ¿Quién soy yo para decirle a los pobres que se equivocan al creer en él? Nadie. Pensar que la mayoría se equivoca es subestimar al pueblo. El pueblo nunca se equivoca. Si pasa más de una década enamorado de un carajo es porque al tipo le gusta. Así que uno se tiene que adaptar. El billete lo he hecho principalmente con Cadivi. Si no eres venezolano, te explico. El gobierno socialista bolivariano estableció un control de cambio de dólares en Venezuela. Esto produjo un mercado negro en donde se pueden vender dólares al doble de su valor legal. Como yo conozco gente en el gobierno, yo les compro dólares a ellos y los vendo en el mercado negro al doble. Así duplico mi inversión. Cero riesgos y todo bolivarianamente legal. Y yo amo a este país. Es que en Venezuela, si uno se sabe mover, todo funciona. Pero la vaina está demasiado peligrosa en Caracas con los atracos y los secuestros. Así que yo prefiero pasar mi tiempo en los Estados Unidos. Aquí en the USA aprovecho la crisis del capitalismo para conseguir las vainas a mitad de precio. No es paja. Todo está a mitad de precio. Desde apartamentos de lujo en Manhattan hasta culitos impresionantes. Jebas de Playboy por un pelín de cash. Así fue como llegué aquí. A los Estados Unidos. Al imperio. Pero la historia que les voy a contar no es política. No. Es una historia de amor. Amor verdadero. Con billete. Amor entre gente que lo tiene todo. Y para la cual el amor puede ser, de verdad, lo más importante en la vida. ¿Qué es lo más importante en la vida? Pero empecemos desde el principio. Mi historia comienza el día que aterricé con mi avión en Las Vegas para asistir a una orgía arrechísima que se celebra en el Hotel Palm. Estaba acompañado de una actriz brasileña que estaba buenísima y los dos teníamos la nariz entumecida de tantos pases de coca que nos habíamos metido. A la orgía van las evas más bellas del mundo y por eso la entrada vale 20 mil dólares. Juan, yo quiero ir al hotel a bañarnos antes de ir a la festa. Al llegar al hotel, la brasileña se metió en la ducha panorámica y comenzó a cantar un bossa nova. Hola, qué cosa más linda, más llena de gracia. Juan, la ducha está riquísima. Yo me puse a picar el perico y la fui estudiando. Su cabello castaño claro, sus caderas anchas, ese rostro medio portu, medio africano. Ay, sus tetas estaban demasiado bien operadas. No recuerdo cómo se llamaba y es posible que nunca lo haya sabido. Lo cierto es que al verla, con su cuerpo perfecto, cantando, con las luces de Las Vegas de fondo en mi suite enorme, en un hotel de primera, con la copa de Prosecco en la mano, pensé, ya lo tengo todo. Pero en ese momento fue cuando ocurrió. Me di cuenta, horrorizado, que en el fondo no era feliz. Fue como si me hubieran dado un golpe al estómago. Lo tenía todo. Pero no era feliz. ¿Pueden creerlo? El dinero no da la felicidad, pero da una sensación tan parecida que se requiere de madurez para notar la diferencia. Lo malo es que nadie aún ha descubierto qué es lo que da la felicidad cuando ya uno lo tiene todo. ¿Qué tiene que hacer uno para ser feliz? Pero estaba en Las Vegas. Pensé que sería demasiado patético deprimirse en Las Vegas. Por ello, decidí bajar al casino a jugar cartas un rato. Y allí, como si Dios hubiera escuchado mi queja, comenzó la mejor parte de mi vida. El casino del Hotel Pound debe tener un kilómetro cuadrado. Lo caminé con mi hembra brasileña a la que todo el mundo miraba. Finalmente, llegamos a la mesa pro de póker del casino. Juan, en esta mesa la apuesta mínima es de cinco mil dólares. Sí, mi amor, si no hay riesgo, no hay placer. En la mesa habían dos personas jugando. Una era un barrigón de unos cincuenta años con una camisa de seda blanca y el pecho rojo insolado al descubierto. Y a su lado, a su lado estaba ella. Quedé pasmado viendo sus ojos. Me entraron al alma. Mi corazón se agitó más rápido que bebé de crackera y me convencí de inmediato que había conseguido el camino que buscaba para salvarme. Mi camino era ella. Quienquiera que ella fuera. Esa niña sentada en la mesa pro de póker del casino. Ella era mi destino. Para llegar a ella me había hecho millonario y había venido a Las Vegas. Raise bet. Sin dejar de mirarla cambié cincuenta mil dólares pero eso no la impresionó. El tipo que estaba a su lado parecía ser su padre. Sin duda le habría dado todo lo que quiso desde niña. El dinero no era nada para ella y eso era lo que más me gustaba. Juan, ¿de verdad vas a cambiar cincuenta mil dólares? No te preocupes, voy a ganar. Call. Por un momento pensé algo terrible y si no es su padre y si es su amante si esa niña bella de acaso 20 años se entrega ese asqueroso barrigón por dinero sería una tragedia. Sería la demostración de que mi vacío es universal. De que mi esperanza de encontrar un amor puro y verdadero es en vano y yo estoy condenado a la soledad. Así que decidí que aun si ese tipo fuese su amante yo lucharía por ella. Así tuviese que darle toda mi fortuna y tener que volver a Venezuela a buscar más guiso y más real. Lo haría por ella. Por estar junto a ella para siempre. Mi amor, ¿qué estás mirando? ¿Te gusta esa menina? No, no, mi amor. El tipo este que acaba de perder 30 mil dólares. Guau. Mi amor, ¿por qué tú no vas y te compras algo y así no te aburres mientras yo juego? ¡Gracias! ¡Gracias! Me tumbaron cinco lucas en la primera jugada pero allí sucedió el milagro. El barrigón que estaba con ella dijo que iba al baño y la dejó sola. Hello. Hello. Looks like it's your lucky night. Excuse me? I just mean you're winning. Congratulations. Congratulations. Thanks. Where are you from? Los Angeles. Are you an actress? No. You get asked that all the time, right? Only by guys who can't think of anything else to ask. Ouch! I'm wounded. I assure you I can think of many things I want to ask you. Like, for example. Like, who's that guy with you? He's my dad. How lucky for me. You think very highly of yourself, don't you? So, are you on vacation? Yes. El barrigón salió del baño y comenzó a caminar de regreso a la mesa así que actué lo más rápido posible. Well, if you like, why don't you take my card? Why in the world would I take your card? Well, I know a lot of people in town so in case you need anything just send me an email and I'll try to be of help. Do you live here? No, I'm from Venezuela but I come all the time so I know everyone so I can help. Thank you for this. Por primera vez en mi vida en el momento en el que vi su sonrisa fui completamente feliz. pero ahí llegó el barrigón así que agarré mi ficha sin siquiera contar cuánto había perdido no importaba en esa mesa esa noche yo había sido el ganador. Juan la brasileña y yo nos fuimos para la fiesta de swingers Juan dime yo quiero una píldora de éxtasis antes de entrar de éxtasis si mi amor la orgía es más rica con éxtasis ya mismo te la consigo salí de la orgía físicamente satisfecho pero deprimido al final de la noche la brasileña se fue con un príncipe árabe que le prometió un yate yo me fui directo al aeropuerto me monté en mi avión y le ordené al piloto que me llevara a Nueva York mi ciudad preferida el avión despegó con el amanecer y yo lloré lloré porque estaba solo más bien en realidad lloré porque se me había acabado el perico y la resaca me recordaba que estaba solo acaso estaba condenado a pasar mi vida con actrices brasileras que me abandonarían por príncipes y yates pero en ese momento me puse a pensar en ella esa californiana cuyo nombre desconocía y en ese instante llegó su e-mail usó la palabra amor hello Scarlett I am on my plane flying to New York but if you want to come with me I would turn the plane around and pick you up en Las Vegas or in LA love Juan pasaron los 15 minutos más largos de mi vida y no me respondía y si la cagué como me atrevía yo invitarla a Nueva York si apenas la conocí era una niña de buena familia hi Juan I'm at the airport in Las Vegas but if you pick me up in Los Angeles tonight I could go with you to New York XOXO Scarlett Scarlett mi princesa Scarlet me espera sin pensarlo ordené al piloto que dé vuelta al avión y que vaya rumbo a ley Scarlett I'll be there at 8pm XOXO Juan me aseguré que no quedará nada de la actriz brasileña en el avión me encomendé a la Virgen del Carmen a San Miguel Arcángel a María Alionza y a Changó este debía ser el inicio de una relación seria y yo me debía mostrar como un profesional responsable que no está acostumbrado a este tipo de encuentros fortuitos aterrizamos a las 8 de la noche en el aeropuerto de Los Ángeles y bajé del avión a recibirla parecía una supervivencia modelo era la mujer que me merecía una mujer de buen gusto que había nacido para este estilo de vida una dama como la soñó mi señora madre Cristina del Carmen de Planchard para su muchacho mimado del cafetal Hello Hello This is so weird Nothing is weird It feels this wonderful Welcome to my plane Y así fue Subimos Despegamos Sobrevolamos Las desérticas montañas que rodean la ciudad de Los Ángeles Am I kidnapped? I think we both are And who kidnapped us? I don't know but I hope nobody comes to set us free Are we going to New York? Yes I have to be there for a couple of days for business but after that we can go wherever you want And you you said you were from Argentina Venezuela Sorry No, no problem Here's what I propose I won't ask you what you do I won't ask you where you're taking me or where we'll spend the night I just want to know that this thing I'm feeling right now is real What are you feeling? Hopefully what you're feeling too Explain yourself No Let's change the subject Okay Let's make a deal I don't want us to make love until we're in love with each other What a wonderful phrase It took the promise of love Why do we have sex now when we can do love in a few days What a concept Scarlett had arrived putting rules taking the throne I was already for her and she didn't at 2 o'clock in New York We took a helicopter and we flew Manhattan That wonderful architectural with which humanity tries to touch the sky Scarlett and me we spent two incredible weeks incredible in New York but I obviously couldn't take care of my business with Caracas so I decided to call my friend Vera Goldiger Vera is a gringa who had entered the intimate circle of the revolution and a sporadical comandante Chávez Hello Hello Verita Hello Gocito ¿Qué tal? Yo lo mejor ¿Y tú? Chévere Chévere Vera te estoy llamando para ofrecerte un negocio Buenísimo dime Un amigo mío Eduardo Duarte tiene un problemón él tiene una arpera en Nueva York que usa para lavar dólares y con eso ha ganado millones pero ahora quiere sacarlos de Venezuela y no quiere pagar impuestos y por eso me llamó ¿Cuántos millones son? Ahora quiere sacar dos millones y medio Ay Juan eso está muy difícil Yo sé Vera pero tu amigo en la aduana resuelve ¿Qué? ¿Que llenaba Molina? Ese mismo Dios dile que nos ayude a sacar estos dólares please No vale la aduana le acaban de intervenir hasta le montaron un auditor encima Vera Eduardo me va a dar 300 mil dólares por mi ayuda Si Molina resuelve lo repartimos tú Molina y yo eso serían 100 mil para cada uno Bueno lo voy a intentar no te prometo nada ¿Ok? Ahora llamo Molina y le digo que te llame Perfecto Yo me voy a casa de Eduardo y espero su llamada allá Dale Gracias Vera te debo una Nada de eso Juancito me debes 100 mil Claro Vera claro te debo 100 mil Chao Juancito Cuando llegué al apartamento de Eduardo vi que tenía una pequeña rumbita en su casa unos culitos y unas bolsas de coca Juan no sabes cómo te lo agradezco pana Ah dale ¿Para qué son los amigos? ¿Quieres? Por favor Acabo de llegar a Caracas y había un gentío friqueado ¿Y eso por qué? Mucha gente conspirando contra el gobierno y si uno de ellos se apodera del mando se acabó la mantequilla lo que tienes es lo que tendrás Yo te lo he dicho mi pana hay que diversificarse Sí, sí yo pensé meterme en un peo con unos restaurantes pero es que me da caga todo el trabajo que eso significa No vale bro tú le pagas lo que le tengas que pagar a un gerente y no te preocupas por nada te roban un pelo pero eso es parte del precio por tu tranquilidad Es Molina te pongo un speaker Hola Catigre Hola Molina Bueno Vera me contó son dos millones y medio ¿no? Sí Fíjate aquí acaban de decomisar un container con Nintendos y Xbox son 80 aparaticos bueno a mí se me ocurre meter tus dólares en esas cajas meterlas en un contenedor y enviártelas por barco y así no tienes que declarar impuestos Pero tú crees que dos millones y medio caben en esas cajas Bueno dos millones y medio no creo porque tú me tienes que dar un millón a mí ¿no? ¿Cómo? Ya va ya va ya va Coña Molina Coño yo estoy en la playa Pero un millón completo es que la vaina no es para mí Bueno entonces ¿para qué para qué me molesta? Ponen 600 pues Imagínate tú te pongo las cajas te pongo el contenedor te pongo el permiso y me vas a dar 600 mil no jodas chicos 800 y vamos bien Dale pues para que deje la ladilla Coño a su madre ahora todo el mundo se quiere mojar demasiado es muy jodido hacer negocios así es que son unos ladrones todos Bueno Dardo si no te conviene entonces búscate otro contacto No 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 panas tranquilo tranquilo mira yo tengo 10 en esto y este tipo se ve que resuelve quédate con los 200 que negociaste y yo te doy 100 más para llegar a los 300 como te prometí ¿Estás seguro que no quieres que busquemos otra opción? Seguro pana mira el comandante está enfermo y no sé por cuánto tiempo más vamos a poder seguir guisando La enfermedad del comandante tiene a muchos cagados pero eso está en manos de Dios y Dios hasta ahora ha demostrado ser revolucionario Coño que alivio mi pana mil gracias por resolverme con que me quede mi millón y medio estoy del carajo El sueldo mínimo en Venezuela hoy en febrero del 2011 está alrededor de los 2.400 dólares anuales Esa cantidad de dinero no le alcanza a nadie para vivir O sea que Eduardo se acaba de ganar más de 600 veces lo que gana un venezolano en un año Sí Sí, sí, sí Yo sé que todos los juzgan Pero en la naturaleza todos los animales buscan su propia supervivencia y nadie los anda juzgando ni los tildan de amoral El que quiera ser honesto que lo disfrute pero que no venga a criticar a los revolucionarios Dime, Verita Molina ya metió el dinero en las cajas y el contenedor va saliendo esta tarde Buenísimo mil gracias, Vera Y ya me entró nuestra ganancia Perfecto ¿Me mandas mi parte? Oye, yo te la puedo mandar pero yo pienso que tú deberías venir a Caracas Pero Vera se acabo de llegar a Nueva York Juan hay unos ejecutivos chinos aquí en Caracas que van a controlar un proyecto multimillonario con el gobierno van a construir tres cárceles para 24 mil reclusos El presupuesto del proyecto es de 18 millones de dólares Si te quedas por fuera te vas a arrepentir está bien está bien esta noche viajo a Caracas espero Esa noche Scarlett y yo arrancamos a Caracas tenía su lado emocionante eso de mostrarle a mi amada la tierra que me vio nacer pero lo que más me gustaba era la idea de mostrarle a ese poco de marginales lo que era una dama de verdad En el fondo todo venezolano sea de la ideología que sea sueña con una gringa Por eso Fidel Castro escogió una catira con ojos verdes como esposa del comandante en las primeras elecciones Cuando llegamos a mi casa Scarlett salió al balcón del cuarto a ver la ciudad Caracas se veía de fondo enmarcada por palmeras ¿Qué piensas? Juan esto es paradiso ¿Qué bolas? Así es la vida Uno pasa toda su juventud recorriendo el mundo denigrando de su tierra y de su gente para que venga la princesa que te encontraste al final de la aventura a recordarte que tú naciste en el paraíso Es verdad mi pana aquí matan veinte mil carajos al año pero esto es el paraíso que no hay nada como llegar a casa respirar la humedad selvática de la zona caminar sobre mis pisos de mármol de Carrara ser atendido por mi staff de choferes vigilantes y servicios Debo decirlo en Caracas hay calidad de vida y en honor a eso me tomo un whisky dieciocho años con mi culito de veintiuno la verdad es que cuando Scarlett me sugirió conocer a mis padres la idea me dejó frío por un momento la relación con ellos se ha deteriorado en los últimos años mis padres como casi toda la clase media caraqueña son extremadamente antirevolucionarios ellos van a todas las marchas participan en todos los cacerolazos son en fin furibundos opositores y les da rechera que yo esté guisando con el gobierno yo los entiendo son educadores mi padre fundó una cátedra en la Universidad Central de Venezuela es gente que cree en sistemas tradicionales y que compró el cuento de que si estudias y trabajas subes de nivel social pero todo eso es paja en el socialismo yo he logrado facturar una cantidad con la que nunca podría ni soñar trabajando en el sistema capitalista ellos lo saben pero me juzgan y bajo ninguna circunstancia aceptan mi dinero dicen que es dinero mal habido así que no tenía ganas de ir pero al fin y al cabo son mi familia así que mi papá nos recibió abajo para abrir el portón del estacionamiento que cubría la reja exterior que cubría la reja interior que cubría la puerta del edificio ¿qué más carajito? todo bien papá me alegra verte hijo de todas las cosas difíciles de la vida no creo que exista ninguna comparable al vacío que da la distancia con el padre de uno mi inglés no es muy bueno pero bienvenido a nuestra casa gracias por haberme nos montamos en el ascensor ya han atracado cinco apartamentos aquí en lo que va de año en este edificio en este mismo y eso no es nada en el de al lado fueron apartamento por apartamento sacaron a toda la gente y las metieron en la consejería mientras robaban todo el edificio se llevaron un camión lleno de vainas Juan mi bello mami para verte ay estás lindo los nuevos kilos te sientan bien hi I'm Juan's mother please welcome enter te estoy haciendo tu pabellón mi amor el olor de la carne mechada cocinando se me estremeció el alma mi mamá se puso a mostrar las Scarlett fotos mías en diferentes etapas de mi crecimiento aquí es 7 y aquí es 15 wow mira ese cabello es muy rock and roll entré a mi cuarto de infancia todavía tenía los afiches de Guns N's Roses mis guantes mis bates y hasta un VHS con unas moñitas de marihuana metidas allí hace años en el techo tenía estrellas y lunas que brillaban por la noche ¿cómo han cambiado las cosas? ¿qué poco necesitaba para ser feliz allí? era una existencia sencilla donde todo tenía sentido donde existía el bien y el mal era una vida donde uno tenía que estudiar ya prepararse para ser un buen profesional una vez al año quise viajar a Disney World a Miami me acordé que había dejado a Scarlett con mis padres así que decidí regresar así que vienes a construir cárceles con el gobierno así es tres cárceles para 24 mil presos tú sabes muy bien que esas cárceles nunca las van a construir pero tú y los tuyos se quedarán con millones de dólares con las otras docenas de negocios bolivarianos sucios que nunca llegan a nada por favor tú y los que como tú se benefician de esta farsa están asesinando al pueblo pendejo que confío en ustedes Jorge no hables de política se defecan en el país lo ultrajan y en eso nos asesinan con su indiferencia ya no delante de Scarlett por favor tu ambición te ha hecho olvidar tus valores los valores que te enseñamos en esta casa Jorge no hemos visto a Juan en un año si lo tratas así no va a volver más y no te lo voy a perdonar está bien está bien Scarlett how long you two have been together a year a year a year a year a year with him he must be a saint no he's a good guy es evidente que es una niña bien educada de buena familia y cuáles son sus planes no lo sabemos mamá aún estamos pensándolo and when you are going to have children Jorge Scarlett come with me I want to show you Juan's bedroom Juan te suplico que abandones esa mafia y que vayas a los Estados Unidos allá te puedes casar con Scarlett hacer una nueva vida invertir en negocios honestos ¿por qué quieres que me vaya? Chávez se está muriendo y en lo que se muera van a querer meter presos a muchos para echarle la culpa de todo esto y tú eres el típico de los que agarran porque eres anónimo Juan tú eres mi hijo yo no quiero verte preso papá yo no he hecho nada malo la revolución fue elegida por el pueblo y existe para el pueblo yo no quiero discutir más pues entonces no me sigas diciendo que te decepcioné yo soy un empresario importante en uno de los países más importantes del mundo el país que tú me enseñaste a amar con sus virtudes y defectos eres deshonesto hijo eso no fue lo que yo te enseñé el país es deshonesto papá yo solo me adapto a las reglas del juego mira ven a esa carajita y vete de aquí este país es odio entonces emigren ustedes también yo jamás primero se van ellos que yo yo nací en Caracas y en Caracas voy a morir ese era mi padre venezolano hasta la muerte tan venezolano que creía más en el país de lo que el país creía en él después del almuerzo Scarlett y yo regresamos a mi casa yo arrecho por la pelea con mi papá y ella encantada de haberlos conocido ojalá alguien me hubiera dicho entonces que esa era la última vez que vería a mi padre vivo leo 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 y leo 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 Gracias.